Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, llébranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración de San Bernardo Acuérdate, oh pedidosísima Virgen María, que jamás he oído decir que uno de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro, haya sido desamparado. Yo, pecador, animado a contar confianza, acudo a ti, Madre, Virgen de las Vírgenes. Vengo a ti, delante de ti me presento, mi lamento. No quieras, oh Madre del Verbo, despreciar mis palabras. Antes bien, escúchame benignamente y cúmplemelas. Amén. Concédeme, oh Reina del Cielo, que nunca se aparten de mi corazón el temor y el amor de tu Hijo Santísimo, que por tantos beneficios recibí, no por mis méritos, sino por la largueza de su piedad. No cese de alabarle con humildes acciones de gracias, que a las innumerables culpas cometidas suceda una leal y sincera confesión y un firme y doloroso arrepentimiento. Y finalmente, que logre recibir, merecer su gracia y su misericordia. Suplico también, oh Puerta del Cielo y abogada de los pecadores, no consientes que jamás se aparte ni desvíe ese siervo tuyo de la fe, pero particularmente en la hora de mi muerte me mantenga con ella abrazado. Si el enemigo se esfuerza con sus astucias, no me abandones tu misericordia y tu gran piedad, por la confianza que tengo en ti, puesta, alcánzame de tu Santísimo Hijo el perdón de todos mis pecados, y que viva y muera gustando las delicias de tu santo amor. Petición, que pedimos Santísima Virgen María, por la paz del mundo entero. Oración del Papa Francisco Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz, te asociaste el dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe, tu salvación del pueblo romano. Sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta, después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre de la Soledad, a conformarnos a la voluntad del Padre, y haz lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos, y se ha cargado nuestros dolores a través de la cruz. La alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos de nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro. Oh Virgen, gloriosa y bendita. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Soledad, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.